De nuevo, me quedaron por muerto, que no les sorprenda mi resurrección, el güey. Terminamos el video. Hoy es lunes, ¿qué día es? Papi, yo ni sé qué día es. Hoy es lunes, lo voy a decir ahora. Noviembre 28. Ah, noviembre 28, a fuego. Terminamos el video, por fin. 7.55. Ya este video está ready, ya hicimos la parte que necesitaban. Y el Manny nos aparece, está trabajando, no importa como quiera, el video va a salir bien. Estamos ready. Se le metió un buen trabajo, todo el mundo que participó lo hizo bien. BotonRD.com en la casa, la revelación. Secret Family. Tito el Sicario. Dinero In. Secret Family. B&P. ¿Tú sabes? Toda la gente bacana en Boton, siguiendo el movimiento. En tu caserío. En tu caserío. Mi combo. Mi combo. De Capital City Inn. Los Tigres de la Tatá. Mi gente. C2 Production. Tú sabes. Toda la gente que yo brego. Que saben que apoyan full. Prepárense. Que este video de Vengan viene fuerte. Una vaina. Ya tú sabes. Una vaina. Ya tú sabes. Y ahora qué. La chalea te dio papi y el Manny. Voto en Redes. Pum. Pum. En Redes. Pum. 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 Diazio. Mad Muis. Arequías derrière aquí. En el video del Pink. Mami. Pinchito. Revelación Music. Ya tú sabes. Yo espero que la gente... ught, Madre. Secret Family. La mota más malito. Sigo tuça. Bueno tú si Dios quiere por allá. Sé para las todas. 和ecozita con El Pink. Tú y mi hermano. El hermano quiere irse allá. ¿Qué te digo? Espero que esto se va bien. Para que el movimiento de Burton. suda más para adelante y lo vean de diferente manera la gente que está afuera y la gente que está aquí que sirva de ejemplo más de lo que sigue viniendo porque tú comienzo apoyen la vaina del boom 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 bvm boston urban movement coming soon vamos a darle una campaña bacana a eso chequense chequense también los views de dominican afganistán que hoy termina la parte 3 de esa serie una comedia si tienen ganas de reírse y disfrutar de vaina bacana local me para que lo seguimos grabando porque son 12 capítulos por el primero todavía el primero dura casi una hora pero está bacana la vaina la vaina está quedando heavy métanse a votumredd.com votumredd.net que te digo tripeo inca en la casa y esto es lo que está matando lo que está cocinando si ahora es ella y esto es lo que está matando pero en dos semanitas en itunes mi gente es un chito el extraordinario ya tenemos el exclusivo el exclusivo está por ahí y tú sabes que en dos semanitas si dios quiere me voy con los muchachos robert el 3 el 20 sicario para brotón que vamos a tirar el vídeo de mi segundo sencillo en el álbum titulado rompe bombe el que la pista la hizo mi panita full rafito el dedicó de una vaina están trabajando me gustó el vídeo que sacaron nuevamente más estudios de allá mi panita guay son y habían de brotón tú sabes sequeando todo fuerte en la vida nada mi gente vamos a morir conmigo en esta vaina entonces ya ustedes saben el pink secret family cumpliendo la liga chequense su meneo también que salieron ya vamos a celebrar el viernes el going away se va de vacaciones para hawaii se va para hawaii a darse las vacaciones a hawaii ya tú sabes tranqui el bien elegrecito de por ahí conseguimos red y saludable también y apoyen la producción nueva de pichito que también tienen una marca de dos ya yo escuché mañana viene mañana viene un preview de la vaina de pichito un videíto sobre un par de canciones vamos a tirar también mañana si dios quiere la vaina de los mexicanos venga y vamos a tirar también el vídeo de venga el vídeo de venga vamos a tratar de entrenarlos este día de la semana yo voy a decir el día no lo voy a decir aquí porque estábamos el lunes y no voy a decir la vaina vamos a tirar esta semana el vídeo de venga si Dios quiere ya terminamos todo ya tú sabes mira para la gente que quiere escuchar la música de nosotros también yo y el pin tenemos un par de temitas ahí en facebook donde me escribo en un tema que nosotros decimos con rapito líricote papi algo bien fuerte para la calle y tú nunca fuiste en mí ya tú sabes algo para las gatitas algo romantiqueo ya lo sabes hay apoyo para el talento nuevo tú canta tú metes manos mi gente vamos a apoyarte porque hay que hacer una diferencia en vos yo hago mi vaina yo hago mi vaina yo no sabe aquel señor aquel canta y produce y hace de todo la unión o par de sorpresitas la revelación music hasta la guitarra viene por ahí ya mismo activo ten cuidado manténgase activo boston el canal boston rayita abajo red del twitter y boston red punto com el facebook el pin papi wayne lass Black Shots Studio